Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo agregar una impresora a mi laptop. Para iniciar, cuando conectas una impresora moderna en tu PC, ésta se agregará de manera automática sin que debas realizar alguna acción. Desde el cuadro de búsqueda ingresa impresoras. Da clic en impresoras y escáneres para comprobar esto. Aquí, da clic en Buscar controladores para que puedas ver la forma en que puedes descargar los controladores más recientes. Abre la impresora para tener acceso a sus diversas opciones. Ahora bien, es posible que no se añada automáticamente. En este caso, desde impresoras y escáneres, pulsa en Agregar dispositivo. Después de un momento, da clic en Agregar un nuevo dispositivo manualmente. Primero, marca la casilla. Mi impresora es un poco antigua, necesito ayuda para encontrarla. Da clic en Siguiente y vas a esperar a que el sistema se encargue de realizar la búsqueda de la impresora. Ahora, marca la casilla. Seleccionar una impresora compartida por nombre. En este caso, debes ingresar la ruta de la impresora para que al dar clic en Siguiente, se busque únicamente en esa ruta. Otra opción a usar es activar la casilla, agregar una impresora con una dirección IP o un nombre de host. Al pulsar en Siguiente, elige el tipo de dispositivo y completa los campos. El sistema se encargará de realizar la búsqueda de esta impresora. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Tras ello, marca la casilla. Agregar una impresora reconocible de red, inalámbrica o Bluetooth. Pulsa en Siguiente para que se haga la búsqueda de la impresora en el rango de cobertura. Finalmente, activa la casilla Agregar una impresora local o de red con configuración manual. Cuando des clic en Siguiente, vas a seleccionar el puerto a usar. Después, vas a esperar que sea cargado el listado de fabricantes y modelos de impresoras. Cuando éste sea cargado, selecciona el modelo de tu impresora. Da clic en Siguiente para establecer el nombre. Ahora, espera a que la impresora sea instalada. Cuando este proceso finalice, puedes compartir o no la impresora. Ahora ves que la impresora ha sido instalada de forma correcta en laptop. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.